Música Muy buenos días, aquí un nuevo vídeo Aquí tenemos la primera pareja Le quitamos el machito a la ciega, se lo hemos puesto a esta Vamos a ver si con esta quiere hacer algo, que esta le ha que poner los huevos sin cáscara Vamos a ver si quiere hacer la segunda apuesta algo El culito ya lo tiene como para poner Tenemos que ponga un huevo y sin cáscara, vamos a decir que esta vez empieza a poner más Y si no ya la descartaremos y el machito irá con otra pareja Este machito lo teníamos, a ver si me acuerdo donde lo teníamos Ah, lo teníamos aquí con esta, ahora que ponía un huevo Lo hemos puesto aquí, ya tienen dos huevos Mañana el tercer le tengo a morir el culo Esta vez lo he visto pisar, lo he visto pisar, la movecita vez me pone La puesta me declaro como me la está poniendo, que me la ponga a pisar Ya sabremos si es ella o si es el otro macho El otro macho desde luego está muy gordo Pero bueno Ya lo va moviendo Aquí tenemos la segunda apuesta Dos huevos tiene, sería su primera apuesta, porque el otro ha sido claro Si tuvieran pisado su primera apuesta La tuerta, no hay que hacer nada, a no ser que no sea con su macho Pero su macho está ocupado, ahí hay que estar o se espabila o se quedará sin poner No quiero hacer miedo tampoco Sin que ahí está tranquila Muy tranquila está la jovía, pero bueno Tenemos los tres pollos Y el de este de aquí primero Lo amarillo que le está poniendo la parte de la cara Como si le hubiera dado un poquito doré Pero si ha comido lo mismo que los demás Y los demás no tienen nada Para que veáis lo que es Que como sea de darle le va a dar Porque la comida es la misma, todo sin doré Y si te fijas los hermanos Son más IE Y el de este amarillo que le está saliendo Tienen 30 días ahora Ahí ahora empezaremos a empiementarlos Aquí ella tiene cuatro huevos De cuatro tiene Tres pisados O sea que va a tener los mismos pollos Tres Tenemos que esta vez sacar uno con moña De la segunda apuesta, tres huevos pisados Esta por aquí Está activado Nos está haciendo el neo Como puede ver Ahí Y le hemos metido El macho de abajo El macho de la pareja Número 7 ¿Por qué el macho ese? Porque era el único que tenía un pollo Y para un pollo una hembra A lo menos sola así Entonces le hemos pasado el machito este a ella Porque la de él tenía un pollito Y veo yo que tiene menos trabajo que los demás Así que Esperemos Esperemos que Que le salga la primera apuesta buena Y aquí como está el neo Saltaron una vez Se subieron otra vez Y ahí está Están todos ahí Haciéndose los dormidos Hay cuatro ¿Vale? Ella tiene también ¿Cuántos? Dos Dos huevos también Va igual que la de arriba Tiene dos huevitos Vamos Tiene dos de plástico Una dontería que los enseñe Tiene dos huevitos También está poniendo ¿Vale? Aquí tenemos La que tiene un pollito Que le hemos quitado el macho Para subírselo a la de arriba Porque es el único conzo Que me quedaba en libre Que no tuviera tanto ajetreo Y si el machito de arriba Que está con la que pone los huevos Los huevos sin cáscara No pusiera Igual se lo paso a esta Porque esta es con su Le puede meter moña aquí Y así dejamos este con ella Y aquí le podemos meter Y podemos probar con el Con el moña Ya veremos Vamos haciendo cambios Ella tiene un pollito También muy bonito Aquí tenemos estos dos espectáculos Estos son dos espectáculos Mirá que pajarito El moña este Que para cuando esté pigmentado O dos Cuando esté pigmentado Y ahora está abajo La moña que tiene Con el matriáculo Como tiene tres ojalesquines La parte de acá un poquito levantada Y que no le da pelo ¿Vale? El estándar de los ojalesquines Mirá Jeje Vamos a topar los que estoy pigmentado Aguita, eh Madre mía Pues ella tiene cinco huevitos Cinco huevitos Y No sé si está pisado Tienen ahora mismo Pero que tiene Nueve días Nueve días le queda Pues tiene cuatro días Cuatro días O sea que todavía no Aquí tenemos la tercera Pareja Ahí está también haciendo el nío Y ya con los bichazacos Esto que no lo ha dejado Tranquila Yo no suelo separado Tan pronto Cuando salta el nío Pues mira por ejemplo Aquí ¿Ves? Saltaron Tiene casi Los mismos días que aquello Y no está separado Porque no molesta Pero aquí Le está mandando una A los padres Pero mira también Que calidad Jeje Mirá Mirá el moña este Este moña es Muy guapo Cuando se le termine la moña Y se ponga el tío Bien como los hermanos O como los patos de aquí Y este moña de allá Trátame Estos son tres moñas Mira Y el de abajo también Oye Los padres oscuros Y ellos Uyete Pío Que no tiene nada que ver Los pájaros oscuros Que estos pájaros Los me pones tú Los pone claro Y te salen Y nada Así como vamos Vamos a comprar unos bebedritos ¿Vale? Son de los gordos Pero son más chiquititos De altura Porque aquí con el zoo Se me pudre todo Oye Te pones con medero amarillo Pues mucho Los limpio con lejillas Y se pudre todo Y va Pues beberos nuevos Vamos a comprar una cajita Que está allá arriba Está blanca Nada Beberos nuevos Para todo el mundo La verdad que Vamos bien Muy bien Estás animado Que no quería La torta La que nos ha animado Porque su macho es este Pero su macho no lo puedo quitar Porque ya es acostumbrado Con esta hembra Como se lo quite Igual 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 La tercera apuesta Igual En la tercera apuesta Se lo meto A ver si ella Quiere hacer algo Si le veo Síntomas De que quiera hacer algo Se lo meto A ver si le sacamos Que suena apuesta Pero ahora mismo Él está aquí Está con su hembra Le da de comer Está siempre encima De ella Y no se lo voy a quitar Me da igual Que ella no quiera poner ¿Sabes? Ya te digo Ya tenemos casi Tú vas poniendo huevos Menos la tuerta Que no quiero poner macho Y esta que me pone Un huevo Y sin cáscara Vamos a ver Si esta vez Somos capaces De que lo ponga Bien Y en vez de poner uno Que ponga algo más Con el machito Si ese machito No nos resultara Pues dejaríamos Este Con esta hembra Que este es el viejo Y ella Que tiene un pollito Le meteríamos el moña Que ella es conzo Porque ella hacer moña No va a querer No va a querer O sea Que no puedo ponerla con el Con el otro macho Con moña Entonces dejaríamos Este macho aquí Y el moña Lo metríamos aquí Vamos a ver si no Metemos la pata Y las quieren también Porque si no quiere Este pollito Tiene 8 o 9 días Así que vamos a dejar Mientras que este pájaro pisa Vale Y ya después A este ya pues le meteremos El de arriba El moña Que si dos o tres días No pone La descarto Ya Y lo meto aquí Bueno Meto aquí Le pondremos rejilla Que está un par de días Viéndola Y cuando ella Y cuando ella ya le vea Síntomas De que estén fuera Pues le meteremos el macho Somos vecinos La cena del pollo Nada Es espectáculo Este pájaro Este pájaro Un machito Tiene todo pinta Pinta De ese macho La postura Son pájaros Perdón Estaba cogiendo el bebedero Tiene pinta Y aquí Que está revolverteando También parece Un palito Muy guapo Bueno Hacemos guapo Muy guapo Nada A ver Ahí este del macho No lo dejo a mala hembra Por eso este macho Tampoco lo quiero mover Porque También Ya no se mueve De incubar Y ahora va a darle De comer aquí El tío Buen pájaro Y os digo una cosa Lo tenía a la venta Y nadie lo quiso Un palito Y de todos los pollos Que da Un palito Muy bueno Muy bueno Algunos compañeros Que Lo querían No lo querían Porque decían Que tenía mucho rojo Estarán viendo Los pollos Estarán arrepintiendo Ahí está el tío Esta pareja La tenía yo en venta Mirad Mirad Que espectáculo De pollo Además Crían muy bien Muy bien Bueno Pues nada Tenemos Dos pollos Periquitos Bueno Las dos crías Que tuve Las otras dos Han muerto El padre pegó Una poliza a uno Y la otra Apareció muerta En el suelo Otro día En que Ya no me van a cría más Ya le tengo la puerta Cerrada Para que no entren En el nio Ya se acabó Los periquitos Y ella va a criar el pollito que tiene Va a criar ella sola También muy buena pájara Lo que pasa que Tenía tres huevitos Y dos no le nacieron No le nacieron a más que uno Uno le nació Pues no le murió Nada A las horas Nació muy débil Y se le quedó ese Que ese está muy bien También Es un pío muy chulo A ver Vamos a ver si nos deja verlo Mira ya tiene la cabeza levanta Mira ya tiene la cabeza levanta Bueno Lo está llevando muy bien Lo está llevando muy bien Y ahí Ella va a estar ahí Solita Y que lo crie ella sola Que es un pollito nada más Y después ya te digo Le vamos a meter El corona Este Está aquí arriba Como que somos capaces De sacarle algo Porque esta Es un Quiere no puede Quiere no puede Y esta la dejaremos Para el año que viene A ver Y el año que viene Porque esta caro Esta no la voy a soltar A nadie Si no pone bien los huevos Esta me la quedaré yo aquí Y si no Para el año que viene Estará de Y si no resulta Pues la dejaremos Que descanse En una voladera Y el carajo Bueno Lo dicho Y las ha bañado Lo dicho Un saludo Y hacéis como vamos Hasta otra Chao